Durante la revolución industrial que se inició en Europa a finales del siglo XVIII, se dio comienzo a un nuevo rumbo para el conjunto de la humanidad. Este cambio radical en lo tecnológico fue el germen de lo que posteriormente se ha conocido como la globalización. Para que la revolución en el modelo industrial fuera posible, eran necesarias nuevas máquinas y la máquina de vapor fue probablemente la invención más relevante de este periodo. La máquina de vapor se basa en un principio general, la transformación del calor en energía mecánica. Con respecto a las primeras máquinas, con este revolucionario principio aparecieron a principios del siglo XVIII cuando un herrero e inventor llamado Thomas Newcomen ideó un artilugio para mejorar el rendimiento de las bombas de agua en las minas y así poder profundizar en las galerías subterráneas. En los primeros años las máquinas de vapor pusieron en funcionamiento las bombas hidráulicas, pero el nuevo artilugio presentaba una serie de limitaciones técnicas. Por este motivo el inventor James Watt comenzó a perfeccionar la máquina de Newcomen e intentar solucionar el problema de la condensación efectiva del vapor. Y así fue como James Watt perfeccionó los primeros modelos con la intención de que fueran útiles más allá del sistema de bombeo de agua para la minería. Estos avances se concretaron en máquinas de vapor aplicadas a los telares de las fábricas y de manera muy especial a las locomotoras. Dentro de este vídeo vamos a poder observar cada una de sus partes y los usos de la máquina de vapor y la relevancia que ha tenido en nuestra historia. Tipos de máquina de vapor. A través de la historia de la humanidad han existido varios tipos de máquina de vapor. El primer registro se atribuye a Eolipila, la máquina de Herón de Alejandría. La máquina de Pappin, Dennis Pappin, en 1690, quien sugirió usar la expansión y contracción del vapor para formar un vacío parcial detrás de un pistón. La máquina de Savery, Thomas Savery, tuvo una breve historia. Inventada en 1698, denominada la amiga de los mineros, el único uso fue bombear agua fuera de las minas, máquina atmosférica, es decir, la potencia era provista por la presión de la atmósfera. La máquina de Newcomen, Thomas Newcomen, construyó un dispositivo que transformaba el calor en trabajo en 1712. La máquina de Watts, Jane Watts, surgió en 1763, tras reparar una de las máquinas de Newcomen, a la cual insertó un regulador centrífugo para evitar posibles explosiones. Este fue el inicio de lo que conocemos hasta ahora. Ventaja y desventajas del motor a vapor. Antes de la invención de las máquinas de vapor, la fuerza necesaria para realizar un trabajo, fuera a transportar personas u objetos o moler granos, provenía de los animales de tiro o de la fuerza de los seres humanos. La invención de la máquina de vapor cambió para siempre nuestra forma de vida, ya que proporcionó la energía necesaria para mover locomotoras, barcos y la maquinaria industrial. Las ventajas de una máquina de este tipo pueden ser llevados a un punto rápidamente. Una de ellas es para generar una fuerza grande y con relativamente poco fuerza. ¿Qué fuentes de energía se han necesitado utilizar con la aparición de la máquina de vapor y el motor de combustión y qué ventajas e inconvenientes presentan? Utiliza fuentes de energía como el carbón y la leña. La máquina de vapor convierte la energía de vapor de agua en energía mecánica. Por lo tanto, genera propulsión y generación de electricidad. El principio básico es la transformación de la energía calórica del vapor de agua en energía mecánica, haciendo que el vapor se expanda y se enfríe en un cilindro equipado con un pistón móvil. Desventajas del motor a vapor. Impacto sobre el medio natural. El vapor en sí nos genera impactos negativos sobre el medio natural. No obstante, para conseguir mucha potencia con el vapor, hace falta hacer mucho fuego. Es este humo el que provoca la contaminación y mucha gente antiguamente lo asignaba al humo como el símbolo de progreso. La gran cantidad de recursos naturales, leña, carbón, que se requería para hacer funcionar dichos motores, hizo que subiera la demanda de tales combustibles y por eso hubo una gran deforestación en aquellos lugares. Uso de la máquina de vapor. El motor o máquina de vapor se utiliza extensamente durante la revolución industrial. Su desarrollo tuvo un papel relevante para mover material maquinarias y aparatos tan diversos como las bombas, las locomotoras y los motores marinos, entre otros. Las modernas máquinas a vapor utilizadas en la generación de energía eléctrica no son ya en bolos o desplazamiento positivo, como las descritas, sino que son turbomáquinas, es decir, son a través de un flujo constante de vapor y se le denomina generalmente como turbinas a vapor. En la actualidad la máquina de vapor alternativa es un motor poco usado salvo en los servicios auxiliares ya que se ha visto desplazada especialmente por el motor eléctrico en la industria y por el motor de convocción interna en el transporte. Y como conclusión, la máquina de vapor fue el invento más importante de su época, revolucionando el comercio, abaratando costos a nivel industrial, generando avances técnicos que permitieron que el capitalismo penetrara en todas las regiones del planeta y transformara la vida de todos los hombres del siglo XIX, generando modificaciones en las costumbres laborales, culturales y productivas que cambiaron a la sociedad. Gracias. 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 Gracias.